Les contamos también que el popular caza cocodrilos Steve Irwin murió en su ley y perdió la vida tras ser atacado por una mantarraya cuando filmaba un documental en Australia. Se crió entre cocodrilos y los retó sin ningún pudor durante toda su vida pero no fueron estos ni las peligrosas serpientes a las que desafiaba los que han acabado matándolo. El aguijón de una mantarraya fue el que atravesó mortalmente su pecho el zoologo australiano Steve Irwin, más conocido como el cazador de cocodrilos perdió su vida en las aguas de Queensland mientras grababa un documental. Es una tragedia, hizo mucho bien por la naturaleza, le preocupaba y lo que hacía le apasionaba. Conocido por presentar un programa en el canal Animal Planet siempre veló por la conservación de la naturaleza y los animales. Realizó múltiples documentales que le convirtieron en protagonista de libros, videojuegos e incluso muñecos. Entre sus actuaciones más arriesgadas, esta en la que da de comer a uno de los depredadores con su bebé en brazos.